Y eso es lo que nos preocupa, no solo ya la desnutrición aguda del niño que muere por desnutrición actual y delgadez, sino que nos estemos acostumbrando a que la precariedad sea nuestro nuevo normal. Futuro incierto para la mitad de los niños venezolanos que están malnutridos. La prensa logra entrar a la asamblea luego de tres semanas intentándolo. Así comenzamos Noticias NTN 24 Venezuela. Les saluda desde la ciudad de Cracas, Marjorie Méndez. En el aula magna de la UCB, Susana Rafali, quien se formó ayudando a los desnutridos de países en conflicto, recibió un reconocimiento por su incansable labor. Según Rafali, seis de cada diez niños en Venezuela tiene problemas de nutrición, esto además del rezago cognitivo que conlleva. En su emotivo discurso, Rafali lamentó que haya tenido que regresar al país a aplicar la experiencia en el mundo. Oliver Fernández nos tiene el reporte. Susana Rafali es una nutricionista y activista venezolana. Ha sido asesora de Cáritas Venezuela en nutrición, seguridad alimentaria y riesgo de desastres naturales, al igual que a la Cruz Roja y a la Fundación Bengoa. Para Susana Rafali es el más alto reconocimiento que ha recibido porque viene de su propia casa, tiene un significado especial. Es una pauta de esperanza por esa neutralidad, por esa formalidad y por esa responsabilidad con la que he tratado de hacer mi trabajo hasta ahora. Para mí es un honor grandísimo y el premio mismo es la universidad. En medio del reconocimiento aportó datos que llaman a la reflexión. Según las jornadas de despistaje nutricional que ha realizado, 54% de los niños presentan algún tipo de déficit nutricional. Es decir, casi 6 de cada 10 niños tienen ya un deterioro nutricional, bien sea visible o desambre oculta que se manifiesta como anemia, como retardo del crecimiento. Aproximadamente 12 o 13% de los niños están con desnutrición grave, con un alto riesgo de contraer enfermedades o de morir. Sin embargo, desde Cáritas la meta es salvarlos y la cifra que más preocupa tiene que ver con el futuro. Más de un tercio de los niños con retardo del crecimiento ya. Hay un rezago cognitivo, escolar y afectivo que va a tener consecuencias sobre el capital humano del país a largo plazo. A su regreso a Venezuela le ha tocado presenciar la consolidación de una emergencia humanitaria compleja. Que no tiene nada de diferente a las emergencias y a los crímenes y a la humillación más devastadora que he visto en países de totalitarismo como Birmania, como el caso de Angola. Y eso es lo que nos preocupa, no solo ya la desnutrición aguda del niño que muere por desnutrición actual y delgadez, sino que nos estemos acostumbrando a que la precariedad sea nuestro nuevo normal. El trabajo de Susana Rafali también ha sido reconocido por Francia y Alemania. Para estos países constituye una referencia. Es una mujer que ha logrado a lo largo de su trayectoria personal una sensibilización de las opiniones públicas a la necesaria lucha contra la desnutrición infantil. La rectora Cecilia García Arocha pone a Susana Rafali como una de las mujeres que estará a la vanguardia en la reconstrucción del país. Y que estoy segura que ese enlistarla en las 10 primeras personas que van a contribuir con la reconstrucción de este país, eso es muy pronto. Y de eso estoy absolutamente segura. Susana Rafali también aseguró que en medio de las dificultades la Universidad Central de Venezuela ha sabido persistir. Ha demostrado una grandísima generosidad y está dispuesta a reparar los daños. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN24. Gracias Oliver. Por cierto que en nuestro portal web podrán encontrar la crónica de nuestro fotoperiodista Rafael Hernández con la dura situación de servicios públicos y de desnutrición en la ciudad de Maracaibo. Pacientes del hospital Luis y Páez en Bolívar exigen ser operados. En un video publicado por el diputado Manuel González se evidencia la gravedad de la crisis hospitalaria en ese estado. Nicolás Maduro derrocha dinero en santería. Así lo asegura el exdirector de Contrainteligencia Militar, Hugo Carvajal, en una carta donde le responde a Maduro asegurando que una vez gastó 500 mil dólares en efectivo en los sacrificios religiosos realizados en Cuba. Asimismo dijo que Carlos Osorio ocupó diversos cargos en la administración pública solo por el hecho de ser el padrino de santería del presidente. Esto explicaría los viajes misteriosos a la Habana. Lo que denominó como la carta abierta al dictador mitómano está publicado en nuestra página web. En Venezuela lo normal se hace extraordinario. Este martes, luego de cinco semanas sin poder entrar, los periodistas venezolanos, a punta de empujones y del apoyo de diputados, pudieron ingresar a hacer su trabajo en el Palacio Federal Legislativo que discutía sobre la crisis humanitaria. Los diputados ovacionaron a la prensa cuando lograron entrar al palco. El presidente de la petrolera rusa, Rosneft, aseguró que los proyectos en Venezuela aumentaron en 2018 y que no deberían disminuir significativamente en el año 2019. Pero según AFP, Rosneft, quiere tranquilizar al mercado sobre sus inversiones en Venezuela, inmersa en una profunda crisis política y económica. Deuches Bank tomó 20 toneladas de oro de Venezuela debido al incumplimiento de pago por parte del régimen de Nicolás Maduro. La agencia Bloomberg afirma que Venezuela ha incumplido un contrato valorado en 750 millones de dólares. La deuda data del año 2016 y desde entonces Maduro no había pagado. Federcámara Zulia publicó un nuevo informe sobre la situación de los empresarios en ese estado. Entre los datos destaca que las ventas cayeron en 92%. La mitad de las empresas en Zulia no tienen plantas eléctricas y quienes las tienen gastan entre 625 y 2.500 dólares para mantener las operativas. Estados Unidos prohibirá los viajes educativos grupales a Cuba, así como la exportación de vehículos. Esto por el empeño de la isla en desestabilizar a la región apoyando a regímenes como el venezolano y el nicaragüense. María Teresa Belandria, designada por el presidente interino Juan Guaidó como embajadora en Brasil, entregó sus credenciales al presidente Jair Bolsonaro. Con este paso, hecha por tierra la matriz de que Brasil retiraba su apoyo a Juan Guaidó. Lilian Tintori viajó a España con su hija menor, Federica. Varios medios españoles reseñaron la mañana de este martes que la esposa de Leopoldo López, quien lo había acompañado en su estadía en la residencia del embajador de ese país en Caracas, informaron que voló a Madrid con uno de sus tres hijos. Juan Guaidó aseguró que Lilian está en una misión humanitaria. A partir de ahora, los venezolanos podrán renovar su permiso especial de permanencia en Colombia. Migración publicó este martes los requisitos como registrarse en la página web, llenar los datos y esperar el correo de confirmación. Y para cerrar, un video del periodista Lenín Danieri. El transporte en carroza fúnebre es parte de las pocas opciones que tienen en Maracaibo ante la crisis de combustible y de vehículos propuestos. Es un carro funerario. Así finalizamos este bloque de noticias en ETN 24 Venezuela. Los detalles de estas y otras noticias en nuestro portal web y nuestras cuentas oficiales. Como siempre, para mí, un gusto acompañarnos hasta esta hora durante estos minutos. Hasta pronto.